hey señores buenas 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 a todos muy buenas a todas señoras y señores estamos por aquí nuevamente una vez más con un vídeo señores trayéndole a cada uno de ustedes con el único objetivo señores de ayudarles de colaborar les en cada uno de sus problemas necesidades que ustedes tienen o puedan tener señores en esta ocasión como usted puede observar en esta caja no tiene una digamos descripción muy a la visión por así decirlo de lo que trae el contenido pero ya en el título del vídeo usted puede contemplar a qué se refiere o en la miniatura de que tenemos por aquí una cámara wifi muy interesante interesante la misma tiene un aspecto un poquito diferente a las que podemos ya haber mostrado en el canal pero de todas formas hemos querido traerla para que usted vea que trae la caja traer prácticamente lo básico y la interfaz la aplicación como el nombre como se configura es lo que venimos a traerle en este vídeo señores entonces espero que les sea de provecho del contenido que estamos trayendo por acá vamos a ver inmediatamente que nos trae la caja verdad dentro de la cámara vamos a ver inmediatamente por aquí nos dice que esta cámara wifi hay correspondiente manual de usuario como pueden ver por aquí dice que está en un idioma en japonés o chino no sé y por aquí está en inglés aquí está en inglés la forma de configurar esta cámara es muy fácil muy práctico muy sencillo verdad vamos a ir viéndolo paso a paso en lo que resta del vídeo vamos a ver ponemos por aquí el manual por aquí nos trae nuestro correspondiente cable v8 ahí pueden apreciar a usb un cable bastante fino delgado se ve un poquito se siente un poquito en deble con el material por aquí nos trae lo que es está este cargador de celular 5 voltios 1.5 amperios hola vamos aquí entonces aquí tenemos la cámara mire qué práctica es relativamente pequeña es una cámara solamente de interfaz wifi no tiene puertos de red sólo tiene por acá el típico conector vela para conectar el cable que habían mostrado con la cabecita en la parte de aquí abajo tiene para insertar la micro sd para que el equipo pueda así almacenar las grabaciones y su botón de reset por esta parte esta cámara es 360 grados es decir que ella ella se mueve a los lados no pueden apreciar usted le da la orden a través de la aplicación en el celular y también tiene movimientos hacia arriba y hacia abajo se mueve en todos los lados y se ve sencilla pero la encontré muy interesante tiene infrarrojos ya que puede en las noches tiene visión nocturna la oscuridad puede visualizar con perfecta capacidad algo interesante que tiene señores porque ya la probé es que en la oscuridad como pueden ver tiene cuatro leds amarillos eso indica que desde la aplicación usted puede encenderlos para que ella grave a color muy interesante esta cámara tiene bocina y tiene un correspondiente micrófono para escuchar todo el audio a su alrededor tiene su correspondiente antena para aumentar el rango de alcance de wifi y esta base cita de aquí en la parte que va pegada a la pared de la pegada a la pared donde nosotros la vamos a fijar en este caso nos trae por acá la parte de la tornillería nos trae un pinchito por acá para sacar para hacer el reset y dos tornillos para poder fijarla a la pared señores está muy interesante en la caja ya no trae más nada más nada hay que educar había visto cámaras como estas pero no así tan pequeñas me gusta mucho porque la calidad de la misma está en 720 está en 1080 y tiene algo más como para hacer algo más de rejuego y aumentar un poco más la calidad el asistente de un material no vamos a decir verdad tan robusto pero para el precio que se pudiese conseguir está excelente señores súper recomendada de seguro que esta cámara es solamente para interior así es señor esta cámara solamente es para interior es decir que no podemos colocarla donde le vaya vaya esta respuesta al agua la hacia el aire libre porque pudiese dañarse no es a prueba de agua vamos a poner esta cajita por acá y estos por aquí entonces habían hablado que la cámara es 1080p 2 megapíxeles da muy buena resolución como tal y es recomendable es recomendable que quiere comprar una cámara tener vigilancia verdad prácticamente se puede decir a un buen precio se siente en esta parte aquí como un poquito como que baila pero imagino que eso es para el rejuego que hace donde se mueve bien entonces señores esta cámara por acá es prácticamente del mismo tamaño de otras cámaras que ya habíamos traído al canal si usted entra va a ver un vídeo sobre esta cámara esta cámara y esta tiene mucha similitud por la resolución la calidad pero a diferencia ésta tiene un puerto de red para conectar también por cable y todo lo demás se ve muy parecido esta dice que es una allí está también en la aplicación cuando la descarga dice que es como una allí y yo algo ese es el término más o menos parecido tienen la dos micrófonos bocina lo único que ésta es esto también es robótica que se mueve este tipo ptz y también habían traído está también al canal hay un vídeo incluso que tenemos en el canal donde usted puede ver cómo se configura desde cero y también tenemos otro vídeo donde mostramos en una localidad en una residencia como agotamos una forma de cómo instalarlo puede haber muchas formas dependiendo de quién la esté instalando pero hacemos la instalación del zócalo y la parte de la electricidad de una manera que se nos ocurrió muy interesante entonces por igual está no está no ptz está está simplemente bombillos en roca y enciende tiene micrófono tiene bocina esto es para la cámara y es 360 grados esta es esta me gusta pero la visión no es como esta que se ve como una cámara más profesional y nos permite hacer mayor rejuego al momento de ver la grabación en todo aunque esto también lo hace por igual está lo hace muy bien por igual y también aparte de esa habíamos mostrado señores que también tenemos en el canal un vídeo sobre esta cámara que hace la misma función que está y tiene la misma resolución tiene micrófono tiene bocina esta no es ptz no gira verdad es como si fuera esta misma bombillo pero en otra presentación muy interesante todo igual aquí por allá y ahí está señores entonces vamos a ver la parte de la aplicación como podemos descargar la aplicación que se utiliza para configurar esta cámara vamos a utilizar este celular para hacer la configuración vamos a buscar primeramente aquí en el manual vamos a ir dejando que se descargue la aplicación que utiliza esta cámara la cámara regularmente la encontramos con el nombre de wireless security camera system outdoor el nombre dice outdoor pero en la descripción verdad de la tienda donde la distribuye dice de qué esta es indoor solamente bueno si usted la tiene y la ha probado fuera en el interferie le vamos a agradecer aunque dice que es outdoor déjalo de en los comentarios lo digo porque veo que tiene orificios por acá donde pudiese entrar el agua y dañar el equipo en algún aspecto bien debería que tener una gomita para tapar vela y darle más seguridad se moja puede ser que el agua la vaya a afectar vamos a ver entonces por acá nos dice bueno aquí tenemos un código qr para los que tienen la facilidad pero dice que la aplicación se llama y y otro vamos a buscar vamos a ver si podemos buscarla en la play store dice por acá dice por acá dice por acá dice y bueno aquí está el código qr para escanear lo vamos a buscar por acá y y y y y vamos a ver y y otro pero lo por aquí esta es esta es la aplicación señores vamos a instalarla ahí se está instalando en lo que se va instalando vamos a ir conectando la cámara a la corriente para que así la vaya inicializando yo le voy a resetear de fábrica la voy a formatear para que cualquier valor que tenga lo que sea en el caso mío se borre la suya nueva de paquete si es opcional si usted quiere hacerlo yo lo voy a formatear conectar esto que la corriente y vamos a electrificar la vamos a ver ahí está ahí la hemos conectado ahí como pueden apreciar ya está encendiendo los infrarrojos ok ahí dio una vueltica vuelve de nuevo baja sube excelente imagino que ahí está probando sus funciones exacto ahí está el equipo ya ahora vamos a usar el pinchito que trae el pinchito que trae para darle el reseteo de fábrica vamos a ver y debajo vamos a dar por aquí en este caso para formatear o dejarlo presionado ahí se siente que presionó el botón ahí dice reset el reset ha sido completado vamos a guardar por aquí bien ahí dice que se instaló satisfactoriamente la aplicación vamos a darle a abrir por aquí esta aplicación requiere de que se cree ok da su vueltica vuelve de nuevo excelente perfecto entonces esta aplicación requiere de que usted cree un usuario para poder así utilizarla recuérdese que esta cámara usted la instala e instala la aplicación luego que está ya configurada usted puede compartir el enlace le voy a mostrar al más adelante donde usted puede permitir que otra persona la vea con funciones limitadas ahí está parpadeando vamos a avanzar por aquí vamos a ver ok voy a ponerle mi localidad continuar aquí entonces como no tengo un usuario voy a crear voy a darle a registrar aquí vamos a ver si le pongo el correo que está aquí que no sé cuál es vamos a ver aquí dice que es como lo copio dice que es estilo estilo L 707 vamos a ver dice que es estilo L 707 estilo L 707 arroba gmail.com gmail.com perfecto aquí le pongo una contraseña genérica vamos a ponerle por acá con la P mayúscula porque parece que tiene pide ahí aquí abajo dice caracteres incluido al menos un número una letra mayúscula minúscula permiso 135 perfecto y debajo lo repito con la P mayúscula 1 3 5 ok aquí dice código de verificación va a dar clic para clic ok ahí pongo el código dice que esto parece una Y una W una B y una K vamos a no veo aquí lo puse pero no hace nada le doy a siguiente no marca uch vamos a ver lo borre todo quiere guardar tu contraseña vamos a decirle que sí para ver si no tengo que ponerla otra vez oh my god le toqué donde no iba vamos a ver vamos a darle a registrar otra vez el correo electrónico perfecto lo guardo exacto perfecto ok ahí guardo todo no tengo que ponerlo de nuevo solo el código que dice que es R V V D y V de 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 bueno vamos a darle aquí abajo esto es lo que me faltó marcarle y vamos a darle siguiente registrese en G en G es ahora que dice aquí que me enviaron un email ok dice un activation link has been sent to email address vamos a verificar el email address aquí me voy a Gmail y vamos a ver y vamos a ver no me ha llegado nada oh my god parece que yo no había inicializado el correo vamos a ver vamos a ver si está en el en el spam aquí spam tampoco principal no me ha llegado nada parece que vamos a eliminar este correo no me ha llegado nada no me ha llegado nada está está un poco extraño vamos a ver la aplicación de nuevo dice aquí ok me da aquí para reenviar el email vamos a ver ahí estoy le di a reenviar vamos a ver Gmail no me llega el correo vamos a ver por aquí tengo algo como un tipo de alerta acciones recomendadas esto es el correo que está presentando algo ahí vamos a ver ya debería de haberme llegado el email si lo puse de manera correcta bueno esa es la forma de cómo se crea el usuario ¿verdad? entonces ya yo tengo otro usuario porque aquí veo que no me ha llegado no me llega el correo es simplemente eso tan pronto llega usted ¿verdad? porque lo estoy dando aquí eso fue lo que yo copié ahorita Gmail.com todo normal me hubiese gustado que llegara pero no llegó ha sido como una ayuda algo ahí parecido etcétera etcétera vamos a ver eh bien déjeme ver si logro poner otro correo que tengo vamos a colocarlo por aquí usted lo coloca por allá y yo coloco el mío aquí vamos a ver para ver si me recuerdo y puedo entrar con este cuestión de que usted vea lo interesante señores es ver cómo se configura vamos a ver eh creo que ahí es es a ver vamos a ver si la pego ahí perfecto señores ahí está mirelo ahí ahí pude entrar con un usuario que ya yo tenía previamente creado entonces esta es la parte de de bienvenida ¿verdad? bla 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 etcétera etcétera aquí yo puedo quitar esto lo voy a permitir a todo lo que pregunte que son permisos esto es algo para la parte de del almacenamiento en la nube ¿verdad? una vez dice aquí de aquí de aquí yo había hecho un pedido donde te permiten activar un almacenamiento en la nube en caso que no quiera usar memoria micro sd bien entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a agregar la cámara nuevamente aquí yo le voy a dar signo de más para agregar dice y yo necesito hacer la locación ok vamos a darle encender la locación mira está encendida vamos a darle continuar permitir y aquí está a mí me interesa en este caso la primera opción que dice es conexión wifi donde si lo configuro de esta forma la cámara va a poder quedar en el lugar donde yo deseo y yo desde fuera voy a poder verla sin problema de manera remota entonces le doy por acá yo escuché los pitidos le voy a dar que sí y aquí me pide la clave del wifi local donde yo quiero conectarla a ella y ahí yo voy entonces a colocarlo por acá vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo por aquí ok lo estoy colocando lo estoy colocando vamos a ver perfecto y aquí yo le he colocado la clave de la red wifi ahí está le voy a dar a siguiente y aquí me dice que este código lo coloque frente al lente de la cámara y haga lo que dice por aquí hola ahí se lo aleje que lo acerque dice successful correcto dice que completo conecto conecto al wifi exacto conecto al wifi marco aquí eso que dijo ella ahora le doy al siguiente y ese es el proceso señores para configuración de esta cámara wifi PTZ verdad que es 5G dice wifi is connected dice que es 5G dual band wifi security camera dice que tiene detección de movimiento dos vías de audio 2 way audio y el IR para grabar en la oscuridad muy buena la camarita ¿verdad? entre otras funciones que tiene de la que graba graba en la a color de noche también exacto vamos a dejarlo ahí que haga su proceso perfecto señores ahí está entonces vamos ahí nos pide que le coloquemos un nombre mire y ahí está grabando excelente bien entonces por aquí vamos a ponerle qué sé yo cámara de prueba cámara test y vamos a darle aquí siguiente y ahí está eso no me interesa si te quiere comprar almacenamiento en la nube lo puede hacer perfecto señores entonces ahí está ahí está cargando está seguro si no continuar sin la nube ahí está señores mire la cámara por acá mire por aquí donde estamos grabando si yo entro aquí vamos a ver mire aquí debajo donde tiene la función ptz de yo moverla mire afire ahí está ahí subo ahí abajo mire 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 Perfecto señores, mirenlo ahí Ahí está Ahí está Entonces Ahí están las funciones básicas Lo que les mostraba Que ya en las noches Ilumina Si yo marco este bombillito aquí Le doy en on Miren como muestra la iluminación Aquí yo la apago Aquí como les decía Tiene las funciones de auto Que es el Bueno HD 720 y Full HD 1080p Correcto, bien Aquí activamos Las bocinas Para escuchar Y el micrófono para hablar No tiene mucha dificultad señores Ya viene con una preconfiguración Entonces Eso era todo lo que les quería traer por acá señores Recordándoles que si este contenido Le fue de beneficio De ayuda a cada uno de ustedes Yo les pido que se suscriban al canal señores Que nos dejen un like Nos dejen un comentario por allí O compartan el video Si en este caso Bien les fue de provecho Quiero culminar Mostrándoles la parte Para compartirla En caso que usted quiera pasarla ¿Verdad? A que otras personas También la tengan Puedan acceder a ella ¿Verdad? Yo me voy Le di Déjame ver Para eso Me fui a la parte de perfil Aquí debajo Luego me fui aquí en compartir Aquí tengo ya un email Con que le había compartido Si yo le pongo compartir Con una nueva persona Ahí yo escribo El correo electrónico De la persona La persona debe tener Ya la aplicación instalada Y el usuario Ya creado ¿Verdad? Entonces cuando yo le doy Una invitación Al email De esa persona Con la cual es la más rosa cuenta Que está usando en la aplicación En la aplicación Automáticamente Le va a aparecer una invitación Donde si él acepta Ya automáticamente Puede estar viendo la cámara Sin necesidad De hacer todo el proceso De configuración Así como usted pudo apreciar Que estuvimos haciendo Eso es sencillo Eso era lo que le iba a mencionar Que al fin Les mencioné ¿Verdad? En el principio Va a haber redundancia Entonces Ya de esta parte Ahora sí señores Me voy a despedir De cada uno de ustedes Señores Gracias por su tiempo Nimocesorio Pase buenas a todos Bye bye